buenas tardes buenos días amigos bueno ya tardes porque ya faltan como nueve minutos pero buenos días primero que nada chicos vamos a comenzar con esta partida que quedó pendiente del día viernes para ustedes si eres un suscriptor que te gusta jugar que te gusta jugar te gustaría jugar conmigo de al vida la chicos claro que sí juguemos aquí la idea es pasarla chido recuerda que siempre estamos todos los días en directo twitter facebook youtube ahorita un ratito más vamos a aprender el ring de hecho ahorita vamos a grabar nomás esta partidita voy abriendo el negocio de game center aquí retro que hay chicos y pues ahora sí que pues vamos a echarnos una partidita una partidita a ver cómo qué tal nos da que sabe hoy vamos a estar jugando variedad de juegos domingo como fortnite halo warzone de todo un poco vale los videos de la semana estamos perfecto chicos fuerte está tranquilo de la mañana aquí en el trabajo pero pues bueno ya se la saben reyes que de todo un poco comenzamos hoy vamos a transmitir como un ratito no 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 bien si es aunque que Bueno, chicos, está temprano y ya estamos bosteciendo, chicos. Ok, comenzamos, chicos. Nos agrupamos todo. Epa, empezamos con el pie derecho, chicos, a reparar lo que venimos. Vámonos, vámonos, vámonos. Gracias. Vamos con todo. Andamos reparando tres, chicos. Cuatro, por el amor de Dios. Disculpe, disculpe, disculpe. No, imagínate, épico. Por el momento el asesino no ha mostrado alguna señal. Ok. Por ahí estamos viendo. Vean, vean qué maravilloso se ve eso. Cuatro sobrevivientes reparando al mismo tiempo. Maravilloso. El primero que se separe es porque le cayó el asesino. No puede ser, chicos. No puedo creerlo, chicos. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, chicos. De verdad, en serio. ¿Qué está pasando, señores? Ok. ¿Vos fallas? Vámonos. Cuatro. Dos. Uh, papá. ¿Dónde está? Por ahí está. Vamos a acercarnos a ese generador. Ok, 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 ok. Se fue, se fue por allá, se fue por allá. Vamos a terminar ese generador de mi... A ver, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba ese generador, chicos? Ok, es la... La... La forma, chicos. Acá está. Ok. Oh, cielos. Bueno. Por un momento. Ok. Tengo un generador. Cerca de mí. Ok, ok, ok. Me tienen que bajar, güey. Güey. No le podemos dejar. Tire yo. No la voy a dejar. Ni modo. No sé si esté ahí. Hijo de su madre. No. Nada. No. 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 ¡Aaah! ¡Vete! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Diosito santo! ¡Uy! ¡Me la va a bajar, wey! ¡Me la va a bajar, me la va a bajar! ¡Vengo a intervenir! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Quítate! ¡Vámonos! ¡Deja a mi compañera! ¡Vamos, quedan dos generadores! Voy a recuperarme el video, chicos. ¡Vamos! 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 ¡Así se juega! ¡Así se juega! ¡Oh, shit! ¡Vamos! ¡Vete, vete, 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 vete! ¿Qué? Voy a rodear. Bueno, te hizo lo mejor que se pudo. Los lamento. Voy a terminar de reparar este. Solamente creo que van a salir dos, chicos, ¿eh? Ahí está. Todo bien, todo perfecto. No se ve nada por acá. Ok. Muy bien, muy bien. Creo que aquí hay uno. Tira la puerta. Tira la puerta, chicos. Así se juega, chicos. Sacrificamos a una... ¡Vine para acá! ¡Vine para acá! ¡Vine para acá! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno chicos, hasta la próxima chicos y cualquier cosa nos vemos el martes para cualquier novedades y actualizaciones que haya en este bonito juego. ¿Vale? Muchas gracias chicos. Seguimos, seguimos trabajando. Let's go.